Distribuyendo mil canastas diarias se prevé que en noviembre y diciembre se puedan entregar 40 mil canastas y 10 mil sería el saldo. La gobernación cumplió con el depósito a la subgobernación, sin embargo, esperan que se levante la medida cívica para normalizar esta entrega. Ni bien, ni bien superemos este problema como tarijeños, vamos a, en el término más corto, rearmarlo al programa para comenzar la distribución. ¿Cuántas canastas se podrían entregar? Hemos entregado 30 mil canastas. El acuerdo con las empresas ha sido que si en el día de hoy, ayer o hoy, nosotros pagábamos un millón y medio de bolivianos más, se reiniciaba la canasta sin parar. Vamos a comenzar a distribuir todo el mes de noviembre, todo el mes de diciembre, vale decir, nosotros tenemos la capacidad de distribuir mil canastas al día. Si nosotros tomamos en cuenta que tenemos 24 días hábiles, ¿verdad? Póngale 20 nada más, días hábiles. Estamos hablando de 20 mil canastas al mes. Entonces estaríamos distribuyendo 20 en el mes de noviembre, 20 en el mes de diciembre, que son 40 mil canastas, más 30 ya distribuidas, 70 mil. Nos quedarían solo 10 mil canastas que creo yo que vamos a poder distribuir entre noviembre y diciembre.